cantón el resbaladero señores vine a conocer cantón el resbaladero me dijeron que viniera y pues parroquia nuestra señora de guadalupe guau señores miren este es este es el cantón el resbaladero la entrada a la zona norte la entrada a la zona norte resbaladero señores si ustedes han venido por acá y permítanme del espacito aquí tenemos dos canchas de fútbol la otra la pasamos ya es una gran cancha de fútbol ni una vez me imaginé podría venir acá al cantón el resbaladero así que estamos andamos en el corazón del resbaladero está la casa de unos primos que también viene la casa de los primos y aquí está la primera escuela escuela mi hermana trabajando la profe marisol de resbaladero miren con su carrito con su carrito de panes si miren qué bonito cantó el resbaladero y porque se llama resbaladero porque se llama así así le pusieron los señores de antes los abuelos todos antes de que se llamaba san lorenzo porque había una hacienda después de la hacienda no no esté ya se se dispara a todos y mosqueta ya este señor es usted bien por acá tienen familia déjenos saber en los comentarios es muy importante conocer este lindo lugar y de aquí el brother mes el brother de los caminos de la vida en el municipio de cuatepeque y en el departamento de santana el salvador el salvador que estamos a carretera y ahí es jocote la carretera que viene de santana que pasa por el cementerio santa isabel a la avenida vamos a salir por acá correcto que mismo es que ya yo calito aquí está la casa de mi sobrina estamos llegando aquí más abajo que hay además este podemos ir más abajo y regresar aquí todos casi todos somos familia toda la gente conocida y claro que esta familia aquí mi primo primos hermanos esta es la casa de la prima sonia esta es la casa de mi tía hermana y papá y a Lilia Herrera la familia Herrera y nuestra y aquí están mis primos ganaderos que tengo acá que por todas las vidas son los ganaderos fuertes de aquí lugar aquí la casa del primo elio rivas aquí están las dos que están los animalitos de ellos ahí están las bajitas de los primos acá esta es la casa del tío alfonso rivas acá van aquí puede dar la vuelta entonces aquí vamos a dar la vuelta aquí creo que vamos abajo más abajo que es la palabra vamos a grabar vamos a grabar aquí están las familias esta es la casa de mi primo Tago que viene de mayor aquí también otros primos, aquí tenemos un primito que es Hondo Muro el mudito le decimos y aquí también estos primos que están reconstruyendo la casa la casa lo está removerando, lo está haciendo más alta porque estamos bajita el primo Pedro Adolfo señores andamos en resbaladero señores en el corazón del resbaladero si, y aquí topamos vamos a topar hasta el tope, como decimos nosotros y lo vamos a echar de reversa y esta casa de quien era? de un amigo que se llama Carlos Guardado Carlos Guardado está casado con una prima ahí esta la mansión de Carlos si así que volvemos a ir de reversa porque aquí ya topamos topamos señores que bonito resbaladero yo ni idea ni idea de como era este lugar la verdad wow brother que bonito esta bonito aquí todo la gente bien familiar y todo los invitamos acá que conozcan nuestro cantón aquí las fiestas patronales inician en enero en enero normalmente ya como el 18 o el 20 lo saben hacer la última semana al mes y dilatan una semana así que aquí traen los mejores discos del Salvador hay jalipeos torneos de fútbol de jóvenes de veteranos de niños y de muchachas y hay carreras de cinta cabalgatas de todo un poco si aquí hay de todo un poco pan reservado y así que aquí los invitamos allá vienen que le abran para dar la vuelta creo que es el primo ¿cómo estás primo? ya que estoy aquí ya que saliste dame permiso de dar la vuelta por favor es un primo miren que bonita la casa de Edward si si el primo está en San Francisco este primo es el que le trabaja al otro primo acá ok aquí andamos algún día me voy a comprar una casita si yo va a quecirse si va para arriba no quiere subir esta como el como el caballo le voy a enseñar ya que estamos aquí ya que estamos aquí señores miren que chulada si esta la casita del primo Carlos ahí tiene atrás tiene su ganado correcto como todos misa aquí andamos con el youtuber Camila Josué Delgado haciendo videos aquí en el cantón andamos en el cantón estamos viendo colaboración aquí aquí trabaja todo con Carlos aquí trabaja con el primo Carlos cambiando hay que hay que y aquí es muy ganadero la zona aquí es al norte más que todo si gracias mucho gusto gracias bueno señores los voy a llevar para que ustedes miran los venían llevando de adentro pero ahorita miren el palo está cargado de mango señores andamos en el cantón del baladero el padre nos va a llevar a que conozcamos su casa también está muy bonito miren miren ese palo de jocote señores nooo que belleza miren el palo lleno de jocote espérame 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 aquí la vamos a llevar así dale sigue avanzando me dice cuando dale stop si ahorita vamos este lugar estamos en la zona donde estamos donde al final de la zona norte pero miren ahí están llenos nadie corta jocotes aquí hay jocotes aquí hay aguacates aquí hay de todo un poco en el cantón si nadie los corta si quieres vacas hay vacas que le echan leche fresca ajá si quieres comer carne le matas a una vaca si aquí no sufre uno te solo traes la parrilla miren aquí están las vacas ve la vaca la misma vaca si hay una vaca tigre allá una vaca tigre ajá cantón el resbaladero señores un lugar más que hermoso en la ciudad en el occidente del país en la ciudad morena en el occidente del país en el municipio exactamente en el municipio de Coatepec correcto que belleza señores y aquí llegamos aquí es su hard house si aquí vamos a la la hard house si vamos a abrir la puerta esta es su casa si chulada 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 de casa señores así que este calcón reparadero señores allí por el lado siga viendo va señores llegamos a la casa del brother acá encantó el resbaladero que chulada de casa papá yo creo que todos queremos una casa así señores qué bonito qué bonito lugar qué bonita qué bonita qué bonita casa señores para que ustedes puedan ver imagínense todas estas personas se fueron hace 30 años y vinieron y pues hicieron su casita no es que este es un sueño señores definitivamente es algo 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 con algo así soñamos todos en el salvador pero qué bonita la casa ahorita lo estamos viendo de de afuera pero ya la vamos a ver por dentro señores la casa para que ustedes puedan ver como les digo cantón el resbaladero miren qué bonita casa la escuela está enfrente miren no hombre es una chulada la escuela está enfrente ah que donde tiene los limones aquí donde tiene los limones como estamos el canal de él se llama los caminos de la vida con walter pero aquí donde tiene los limones vamos a ver miren qué belleza señores a lo posiblemente 50 palitos de limón 5 ajillos y este oh o sea que espérenme solo este es el terreno de la casa 9 manzanas 9 manzanas son su terreno en la zona norte en la zona norte en la zona norte señor y la casa la podemos ver claro que sí vamos a entrar acá imagínese el terreno son 9 manzanas señores poquito a poco la fue comprando quizás más no no el terreno no no el terreno es el norte ah herencia herencia ya la casita se va a ser se terminó a fines de 2019 a fines del 2000 aún la casa no está moldada porque pero ya la ya la bendicieron si la bendicimos a poquito para adelante para que no hayan los malos espíritus malos espíritus oh no no esta es la esta es la esta es la en la sala ah esta es la la chicken la kitchen la kitchen perdón si es kitchen ajá y y aquí tenemos el el primero el primer el cuarto vamos a ver la ruptura que está justo si oh este es el primero del territorio si así que aquí caben dos camas cabanas también porque es de 6x7 metros y cuadrados si cuadrados que bonito con su baño va aquí la vamos a poner la puerta para que quede doble closet porque ese espacio no lo quisimos desperdiciar ajá es para sacarle provecho a a guardar cosas arriba si verdad así que hay maletas cosas que no se colocan ahí las guardan arriba es para sacarle provecho a todos los pasos este cuarto también ese es el baño completo este es el baño común el baño común el baño común juega y así hicimos otro 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 baño otro bañito ese es como el social el social porque alguien se estaba bañando y este es otro cuarto y aquí tenemos el otro cuarto acá tenemos un seguido aquí lo tenemos porque también cuida el baño común si entonces aquí este aquí no van a faltar hacer las puertas de los floters no me pues esta chulada la ansiedad que falta y el aire acondicionado y el aire acondicionado si así que poco a poco mi gente se van haciendo los si señores imagínense que chivo así son las casas acá señor así que señores eh sigan viendo que belleza si si Camila el brother acaba de traer de las correctas ve ahora mire vamos a echarlo una nos vamos a echar unas coquis unas coquis así señores vamos a seguir el camino porque nos falta más que grabar así que miren brother brindemos por el éxito de su canal ahí está qué chulada y vamos con más señores bueno yo voy más que contento señores pero les voy a seguir enseñando este miren los palos de jocotes ahí están ahí están los jocotes eh nombre cantón el resbaladero fíjese que nunca me había dado la oportunidad hay un gatis gatis nunca me había dado la oportunidad de visitarlo y la verdad que es muy muy bonito señores muy bonito la gente y lo bueno que así usted me dice es que aquí todos somos familia conocidos de tal mi prima allá mi primo aquí sí señores sí señores así que si viene si usted está viendo este video y se recuerda de este lugar déjenmelo saber en la descripción es hora de comentar comenta comenta y miren que casita señores no es que fue una ahí chulada miren allá está la cancha señores no hombre es que es una es una belleza es una belleza una belleza señores de de lugar pues y aquí está la iglesia señores me hubiera gustado traerme el drone para hacer un 360 con el drone ya quedó calidad sí pero vamos a regresar porque con el drone vamos a hacer acá un contacto aquí un contacto amigo miren cantó el resbaladero y vamos a hacer un contacto amigo para poder eh hacer una carniada brother sí sí claro una carniadita una vaca y un toro una vaca y un toro a sus señores así que más adelante están las tiendas de su hermano de acá sigamos de acá sigamos ok ahorita llegamos vamos vamos acá eh es la tienda de él miren eh allá en esquina sí ahí está oh señores así que aquí andamos llevándole este contenido la verdad como dijo aquel muy rico me encanta oh es la tienda del hermano ok vamos 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 a ponernos por acá y vamos a ir a la tienda del hermano que está hacer aquí quizás no me puedo bajar yo porque hay 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 una laguna si quieren me bajo ahí ok yo solo había pasado por este lugar así pero nunca nunca me veía así así aquí sí ok señores me voy a bajar sigan bien bueno y por acá andamos casi culminando en el viaje de cartón es el balader aquí todavía es el balader si va si va si va si va en el mero y este es un tamarindo este es el tamarindo los estelos los que los camiones reporte que vienen de del mercado del mercado para acá ok esto lo terminó aquí aquí viene si hoy hay una tienda es como la terminal esta es la tienda principal esta es la tienda de mi hermano Chato el chato y en el chato es la tienda de mi hermano Chato la vamos a entrevistar como la tienda ok por ahí tiene que estar de mi hermano yo voy a ir a la tienda yo voy a ir a la tienda yo voy a ir a la tienda vamos llegando señores y esta tienda es la que abaste a todas abastece a las personas por acá buenas buenas que tal todo bien soy el primo Miguel soy el primo Miguel como estamos el es Camila Azrué Delgado así se llama el canal de él de YouTube como estas todo bien todo bien y le volvimos a hacer un tour aquí al cantón eso esta bueno así que es el primo Miguelito un gusto conocerlo bueno pues gracias igual es conocido como el primo Miguelito el primo Miguelito aquí venden de sorbetes de todo de todo señores así que aquí están esta agua loca tienen por ahí misiles si están congelados le gustan los misiles a usted no no yo no yo no consumo pero este para el que quiera para el que quiera hay de todos los gustos hay de todos los gustos así que bueno señores les voy a hacer la cordial invitación que vayan a seguir el canal de él se llama Caminos de la Vida con Walter los caminos de la Vida con Walter señores y pues ahorita nos vamos a despedir bueno señores así que me complace vine a resbaladero vine a conocer este hermoso lugar la verdad qué bonito miren y más que bonito las casas como la gente las tiene muy cuidado la ganadería los jocotes la verdad miren yo creo que somos la última generación que vamos a vivir esas cosas cuando andamos cortando jocotes cortando mangos haciendo un montón de cosas eh somos como la última generación porque ya la otra generación señor eh la otra generación ya no ya no como se llama ya no lo va a ver solo son tablets juegos y no está malo no está malo les tocó vivir a nosotros nos tocó vivir aventuras así que pero gracias señores es hora de comentar si usted tiene alguna de alguna historia del resbaladero conoce el resbaladero compártelo el vídeo más personas de resbaladero y vayan a apoyar a mi amigo los caminos de la vida con walter que está iniciando en youtube así que vayan a apoyar lo buena onda el brother y pues dijo jose te voy a llevar a enseñar cuestión miren no es lo mismo meterse uno solo que ir con alguien que conoce así que gracias muñecos ricos de todos lados los amo y saludos a los transformers quiero saludar muy también muy 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 especial a la gente que se está conectando en tiktok por las tardes estoy como pase la bonito en tiktok estamos jugando señores fortnite y watson también señores calve duty aparte de eso vaya seguirlos en facebook como caminos delgado en instagram como pase la bonito y ahí estamos señores se vienen cosas muy ricas muy bonitas gracias por todo y definitivamente quiero saludar a las personas que nos miran y también al hijo de de caro que aquel día estaba en tiktok saluditos muñeco dios te bendiga me cuesta pronunciar tu nombre brother pero mira te mando un saludo te amo con todo corazón quiero saludar a toda la gente que nos está siguiendo también en tiktok vaya vaya a seguir nos vaya a ver las locuras locas y divertidas que tenemos así que gracias pase la bonito uy si caro